Soy Francisca Crovetto, deportista olímpica de tirosquid y clasifiqué a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y hoy voy a salir un poco de mi rutina deportiva. Oye, ¿tú cuando disparas te afectan las manos, te hace heridas, se te secan las manos? Se me secan harto, sobre todo en el invierno con el frío, a las nueve de la mañana de repente disparamos con tres, cuatro grados y bueno, como uso tanto las manos, tengo muchos roces, me tengo que sacar todo el rato cartuchos de los bolsillos, ponerlo en las escopetas. La verdad que me dura nada la manicure y cada vez que me la hago me la tengo que hacer permanente porque si no son dos días de duración. Todas las mujeres nos gusta tener las manos lindas y las uñas pintadas y trato por lo menos siempre de viajar, venir un día antes a hacerme las manos para andar más presentable. Leer, me encanta leer. Mi mamá desde chiquitita, toda mi hermana nos inculcó la pasión por la lectura, la navidad siempre era un libro, el regalo de navidad, así que me encanta. Me gusta ir al cine, me gusta estar con mis amigos, con mi pololo. Mira, entré a la universidad en el 2010 a estudiar ingeniería en biotecnología. Justo ese año fue un año como bien movido deportivamente, gané me halla ahora un juego suramericano en marzo, después en noviembre clasifique a mis primeros Juegos Olímpicos de Londres y junto con ello vino toda la crisis vocacional de chuta, que realmente quiero estar en una institución educacional o quiero dedicarme a ser deportista alto rendimiento. Con unos Juegos Olímpicos a tortas de congelar la carrera en biotecnología y bueno, estoy congelada desde esa fecha. Yo quiero retomar algún estudio universitario pero no creo que sea biotecnología. Preparando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, practico un deporte muy longevo, entonces ahí voy a tener que, entre medio de cada ciclo olímpico, ir planificando el tema de ser mamá, de tener familia, de casarme. Sí, en Chile sobre todo, absolutamente, o sea, yo soy como pionera en esto del tiro al vuelo femenino. A nivel internacional no es un deporte olímpico donde las mujeres participan a la par de los hombres, pero a nivel nacional sí es algo que está siendo como incipiente. Las mujeres, los recintos deportivos no son muy amigables con el mundo femenino, o sea, yo hasta hace dos años no tenía baño de mujeres en el club de tiro de la Fuerza Aérea, que es mi casa, que es mi segundo hogar, pero tenía que ocupar el baño al hombre, como poner pestillo, por favor, voy a ocupar el baño, no entre. Entonces, como que no es muy amigable para el mundo de las mujeres. Bueno, me gusta la ropa, me encanta, siempre trato de cuando hay alguna premiación. Me encanta la ropa, soy trapera, me gustan los zapatos, o sea, totalmente mi placer es culpable. Pero aquí justo tenemos Team Chile, y tú eres capitana. Capitana Team Chile. Team Chile es una idea que surgió hace ya casi dos años, donde iniciamos fue el sentido de pertenencia que queríamos que sintieran los deportistas con todos sus compañeros de las distintas disciplinas y deportes. Se dieron cuenta de que pertenecían a algo más que a la selección de atletismo, de hockey, era una familia mucho más grande, y la idea es que se replique en los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Cuáles son tus objetivos para Río 2016? Mejorar, ojalá, la participación de Londres 2012, pero sobre todo lo que buscamos los deportistas de alto rendimiento es tratar de emular lo que hacemos en entrenamiento, llevarlo a competencia, con la presión, con todo lo que significa, que pase lo mismo. Es mi sueño, o sea, por eso me levanto todos los días, por eso decidí dejar de llevar una vida normal, como cualquier joven de mi edad. Desde que vi la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atena, en el 2004, y junto con eso las medallas de Fernando y el Nico, eso sembró en mí el sueño olímpico, y yo quiero replicar eso, y quiero hacer que la gente sienta lo que yo sentí cuando vi ganar esas medallas. Me apasiona que es todo el día un crecimiento personal, todos los días descubro algo nuevo de mí misma, te enfrentás y una prestás sola con tu escopeta y tenés que disparar, no tienes un equipo que te sostenga, como en los deportes colectivos, y eso hace que salga lo mejor de uno y a veces también lo peor. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. El secreto de sus ojos. Hay de todo, de todo, desde anglo, reggaetón, rock latinoamericano, me gusta de todo, la verdad. Reggaetón. Últimamente estoy pegada con Mayor que usted tres. Me gusta el padre, no sé si es mi héroe, pero como otro referente, me gusta escucharlo al padre Felipe Berrío. Me encanta, me encanta Federer, me encanta la Serena Williams, me encuentro ya así ídola y Michael Federer. Ser medallista olímpica. Tratar de mejorar cada día, de conocerme, de aprender, tratar de buscar la felicidad en las pequeñas cosas, eso, rodearme en gente buena. Gracias. Gracias.